¡Ay, ay, ay! ¡Ay, amor! ¡Ey, ey, ey! ¡Ay, ay, ay! No me preguntes por qué he sido buena contigo Solo sé que eres mi religión ¿Qué me importa si lo llama fanatismo? Sin ti yo no soy la misma Eres mi crema, pedazo de cielo Abrazada por ti Mi trébol de vencer Prefiero morir junto a ti A no verte No me preguntes por qué He sido buena contigo Solo sé que eres mi religión ¿Qué me importa si lo llama fanatismo? Sin ti yo no soy la misma Eres mi crema, pedazo de cielo Abrázame fuerte Abrázame fuerte Mi trébol de vencer Prefiero morir junto a ti A no verte A no verte A no verte Prefiero morir junto a ti A no verte ¡Échale! ¡Échale! ¡Gracias, Inchel! ¡Gracias, Inchel! ¡Gracias, Gustavo! ¡Gracias! ¡Gracias!